identificado por eso ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¡Eso! Es el nuevo estilo de entrevistar ¿Cuál es el nombre de usted, compañero? Manuel Rascón Aquí está el micrófono, otra vez Manuel, ¿qué? Manuel Rascón ¿Sí? Ha de estar usted deshecho De tanto Rascón ¿Y luego usted? Ricardo Mascareño Mascareño, ¿y usted? Alejandro Rascón ¿Es el serio del grupo? ¿Gente propia? ¿Sí o no? ¿Dónde? Andrés Martínez Andrés Martínez Wilfrido Lara Ándele pues Wilfrido Lara No, pues lo de Lara está bien Wilfrido Bueno ¿Y a usted le chocan los anillos, verdad? A usted, a usted, Wilfrido ¿Le chocan los anillos a Wilfrido? Y las cadenas Eso Son de fantasía Son de fantasía Que son de fantasía No, y se notan además ¿Tú? Trinidad Mascareño Trinidad O interrogador No hay